Estos invitados de hoy, es todo un privilegio recibirlo aquí en RPP, es el Cardenal Pedro Barreto, narzobispo de Huancayo, que naturalmente conmemora hoy el Día de su Santo Patrón, San Pedro, pero conmemora con ese motivo también su creación como Cardenal de la Iglesia Católica hace justamente tres años. Monseñor Pedro Barreto, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Mucho gusto y gracias por la referencia de que es mi patrono, San Pedro, y también San Pablo, el apóstol misionero. Absolutamente, absolutamente. Monseñor, ¿qué significó para usted un limeño que se había arraigado, decir, tomado raíces en Huancayo y que había recorrido el departamento de Junín desde un extremo, de la gran altura, hasta las selvas? Porque sabemos todo lo que ha hecho usted en su región. Vamos a hablar después sobre la lucha por el oxígeno. Pero, ¿cómo sintió usted cuando se ofrece, me parece que es la primera vez en la historia del Perú, que un arzobispo de una provincia es creado Cardenal? Ha sido, en realidad, inédito que tuviéramos Cardenales. Ha habido que esperar hasta el siglo XX y dos, ya es una cantidad que no tenía precedentes, y que uno de ellos sea un arzobispo de provincia es excepcional. ¿Cómo lo vivió usted, que ha entregado su vida y lo mejor de su obra como pastor de almas, ya no pastor de almas, pescador de almas, como dice el Evangelio, que Pedro pasa, deja de ser pescador de peces para ser pescador de almas, ¿no? Pastor de almas. ¿Cómo lo vivió usted en Huancayo? Mire, la verdad es que ya voy a cumplir 17 años aquí en la idiosidad de Huancayo, que de alguna manera me señala ya un largo proceso de mi vida. Ya estamos casi al final, pero que Dios da esas oportunidades, yo diría insospechadas, porque nunca me imaginé, porque no había una experiencia anterior. Los cuatro cardenales de la iglesia han sido arzobispos de Lima, dos ariquipeños, los dos primeros, y el tercero... Y Gualberto Guevara, Gualberto Guevara y Irandázuri, ¿no? Irandázuri, dos ariquipeños, muy queridos, por cierto, y también después vino el cardenal Augusto Vargas Zamora, jesuita como yo, limeño, y también el cardenal Juan Luis Cipriani, que también limeño. Y bueno, yo soy cardenal de la iglesia católica, no soy cardenal del Perú, soy un peruano que es cardenal de la iglesia, y que como cardenal tengo yo una parroquia en Roma, que el Papa me asignó, que precisamente es la parroquia de San Pedro y San Pablo. Entonces, estamos muy contentos, muy felices, de poder entregar este plazo último de mi vida al servicio de la iglesia, desde esta arquidioces de Huascayo, hasta cuando el Papa Francisco lo determine. Ahora, ¿se le ha conocido a usted como un pastor, como un hombre entregado a su tarea de arzobispo? Cuando fue creado cardenal, adquirió mayor notoriedad nacional y supo utilizarla al servicio de valores que la iglesia respalda, entre ellos el de la unidad de nuestro país. Y usted ha citado frases de Jesús, en las que él mismo dice, él que hablaba poco sobre política, que un país dividido, un país expuesto al riesgo de la guerra civil, marcha a su ruina. Y me parece que esa enseñanza de Jesús ha inspirado su acción también, porque tengo la impresión que lo que lo ha motivado y lo ha llevado a promover este compromiso ciudadano, que fue firmado por los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial. ¿Es ese temor de ver amenazada la unidad de nuestro país? Sí, efectivamente, Fernando, tú lo has dicho muy claramente, mi motivación, como la de todo obispo y todo cristiano católico, tiene una referencia explícita a la persona de Jesús. Hoy día estamos celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo, dos personas muy distintas, que tenían su historia, que tenían sus propias fragilidades. Y sus fricciones, hay que ser sincero, fricciones también tuvieron, ¿no? Pablo escogió quedarse en Damasco años de años antes de ir a Jerusalén. Así es. Y por tanto, ¿por qué? Porque eran personas muy cercanas, en el caso de Pedro, a los judíos, y en el caso de Pablo, a aquellos de otros países. Y por tanto, él defendía a aquellos que realmente eran extraños para los judíos, y los judíos querían apoderarse de aquellos que, de alguna manera, ingresaban a la iglesia católica. Pero lo más bonito es que Pedro y Pablo se reúnen con otros discípulos en Jerusalén, como lo has indicado muy bien. Y después de una discusión, dejaron muy en claro que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no grabar más a los que son extranjeros, a los judíos. Y por tanto, aquí hay una enseñanza muy grande, porque Jesús une, el demonio divide, enfrenta, y es la mentira, bajo apariencia de bien. Y por tanto, creo que aquí es reafirmar que todo reino, todo país dividido por guerras internas, va a la ruina, como dice Jesús. Permítanos hacer una pausa, Monseñor Pedro Barreto, después de la cual quisiéramos retomar, a partir de los valores que ha definido usted, comprender cuál es la naturaleza del compromiso ciudadano que usted promovió, y en qué estamos ahora respecto de él. Abordaremos esos temas, si nos permite, después de una breve pausa. Estamos conversando con Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, y cardenal de la Iglesia Católica, y nos ha explicado la base sobre la cual él ha actuado, orientado a la unidad del país, y basado en los valores del Evangelio. Lejos de mí, querer sacarlo de ese rol, el defensor de la unidad del país sobre valores sólidos, y ninguna intención naturalmente de jalarlo para que tome partido por uno u otro de los candidatos, pero sí he notado que usted ha hecho declaraciones críticas, quizás hacia todos por igual. Uno ha sostenido que no es responsable hablar de fraude sin pruebas, ni de tender a la autoproclamación, como si los resultados pudiesen ser autoasignados, en vez de esperar el resultado de la autoridad competente. Y justamente una segunda crítica que veo que ha hecho, es exhortación a respetar la autoridad electoral, la ley jurada nacional de elecciones, la única mandatada por la Constitución, a decir quién ha ganado y a quién ha perdido. Tercer punto que yo he visto que usted ha criticado, es el punto de que hayan marchas, que congreguen a personas, postergando nuestro deber sanitario frente a la pandemia. Y en cuarto lugar ha dicho, acá hemos visto una violación de la ética, y ha definido claramente la ética personal y la ética cívica. Y una violación de ambas formas de la ética, es la mentira que usted ha visto circular en nuestras calles y plazas. Coméntenme, por favor, si me equivoco, en la percepción de esas declaraciones que he registrado, usted ha hecho esos últimos días. Sí, efectivamente, esas declaraciones las he hecho con mucha claridad. Porque, en primer lugar, la Iglesia Católica participa en el proceso político, porque estamos dentro de la sociedad. Pero no tenemos ni un partido ni un candidato. Esto que quede muy, muy claro. Por eso he afirmado que la Iglesia tiene el deber y el derecho de emitir un juicio sobre lo que vivimos hoy en el Perú, en el terreno político, en el terreno económico. Y una prueba de ello es precisamente la encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, de octubre del año pasado, donde el Papa Francisco habla de la fraternidad humana y de la amistad social como base para cualquier proyecto económico, político, social, donde la persona humana esté en el centro y en el fin de toda actividad. Pero ya yendo a este punto, todos estamos de acuerdo, los verdaderos democráticos que defender la democracia es también respetar a las autoridades competentes y los resultados oficiales. Esto nos preocupa mucho porque una cosa es afirmar con la verdad, con pruebas, y otra cosa es con sospecha. Y claro, la sospecha crea más sospechas. Y esto definitivamente en vez de ayudar al país a su unidad para buscar el bien común de todos, comenzando por aquellos que están más lejos. Y por tanto, los ciudadanos y ciudadanas responsables y conscientes tenemos que proteger la voluntad popular y respetar los resultados que el 6 de julio pasado el pueblo emitió. Monseñor, todo lo que ha dicho usted lo ha llevado a sostener que el documento que usted logró que firmasen tomando la bandera nacional ambos candidatos hizo un documento que nos obliga a los ciudadanos, sobre todo a los firmantes, para los que espiritualmente lo hemos respaldado también, a mantener la vigilancia ciudadana. Gane y quien gane. Y por cierto, después de la proclamación y de la entrada en funciones de que sea elegido jefe de Estado. Es decir, no es una cosa electoral, es una responsabilidad permanente esto que usted llama vigilancia ciudadana. Sí, efectivamente, esta proclama ciudadana juramento por la democracia son 12 puntos, yo diría, indispensables para cualquier partido político y para toda la sociedad en que estamos de acuerdo. Esto me parece que es innegable porque de alguna manera todos estamos involucrados en el bien común del país. Por otro lado, también es indicado que esta proclama fue fruto de un grupo ciudadano, ahí está la Asociación Civil Transparencia con su presidenta, la señora Adriana Urrutia, y también el UNICEF, que es la Unión Nacional de Iglesias Cristianas Católicas del Perú, que preside el pastor Cristian Schelge, y también la Iglesia Católica a través de mi persona. Entonces, es la ciudadanía, pero también hay que reconocer que son más de 30 mil firmas de adherentes a esta proclama. Y estoy seguro que muchos estamos de acuerdo de un partido o de otro, o de una situación u otra. ¿Por qué? Porque la democracia, y así lo dice el magisterio de la Iglesia, que es el sistema no perfecto, pero es el más cercano para acoger la voluntad popular. Y por eso, la vigilancia ciudadana es el despertar respetuoso, firme, de la ciudadanía que ejercita también su derecho y su deber de acompañar a aquellos que salen elegidos, porque los elegidos son representantes de la población. Y por último, decir que el que salga elegido tiene que pensar en todos los peruanos y peruanas sin distinción, desde los principios y valores que nos identifican como un Perú unido desde la diversidad de regiones, de culturas y de todas las áreas. Monseñor, yo quisiera preguntarle sobre un tema en el que ha puesto mucho énfasis usted, que son las negligencias, el egoísmo, la indiferencia que se ha puesto patente ante la pandemia. ¿Lo hemos visto luchar a usted como un guerrero? Si es que me permite esta comparación para dotar de oxígeno a los feligreses de su arquidiócesis. Y se ha enfrentado usted con las murallas del burocratismo, de la manipulación y del egoísmo. Díganos una palabra sobre el fondo moral que ha llevado a que nuestro país tenga tan malos resultados, pésimos, en materia de lucha contra la pandemia. Sí, efectivamente, hay muchas entidades, tanto civiles como religiosas, iglesia evangélica, la iglesia de los santos de los últimos días, más conocido como los pormones, la iglesia católica, los empresarios, que en medio de la crisis grave que vivíamos, se han puesto, yo diría, una, una, con una actitud de solidaridad efectiva, ¿no? Aquí, en la arquidiócesis de Huacayo, efectivamente, a través de la sociedad civil, pudimos conseguir dos plantas de oxígeno para dos hospitales, uno de Jauca y otro de Huacayo, pero también a lo largo y ancho del Perú. Y aquí tenemos que valorar que el Perú, en medio de la pandemia, donde las autoridades, sobre todo del gobierno, hay que decirlo, del expresidente Vizcarra, no compró una sola vacuna. Eso lo hemos entendido, que la gestión del presidente Salasti ha sido verdaderamente una actitud muy, muy clara en defensa de la salud y de la población, especialmente los más vulnerables. En este sentido, creo que todo lo que se ha hecho seguiremos haciéndolo porque queremos apoyar al gobierno y poder buscar el bien común de todos. Esto es, yo diría, lo más valioso, pero por otro lado también hemos visto a un Perú cerrado, un Perú que había división entre los poderes del Estado, la sociedad civil, y esto lo dice muy claramente el Papa Francisco, en la encíclica Hermanos Todos, Fratelli Tutti, el mundo es un mundo cerrado, pero hay algunos signos de apertura, por ejemplo, tú mismo, Fernando, ha dicho que Estados Unidos ha regalado un millón de vacunas, bueno, algo es algo, algo se está abriendo en el mundo y el Perú tiene que abrirse a la fraternidad, a la amistad social, al respeto, a la tolerancia, el poder discrepar no significa que seamos enemigos y creo que aquí tenemos que restañar muchas heridas está dejando no solamente la situación política sino también la pandemia. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su tiempo, felicitaciones por el aniversario y por el día de su santo patrono y muchas gracias acá en RPP por una voz que tiene siempre ante los ojos la unidad del país y las bases morales y evangélicas a partir de las cuales podemos construir una sociedad menos injusta en donde haya menos sufrimiento que hubiéramos podido evitar con mejor gestión pública y con más compromiso verdadero. Muchísimas gracias por su presencia Monseñor y que tenga usted una feliz noche de conmemoración de su creación como cardenal de la Iglesia Católica. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar ahora sobre temas jurídicos electorales. Lo haremos primero con el abogado de Fuerza Popular Virgilio Hurtado y luego con el abogado que ha defendido la causa de Perú Libre Julio Arbizo. Primero vamos a una pausa. ¡Gracias!